¡Chino! Sácalas en este... ¿Cómo se llama? En pijama Sácalas así bien maquillados y todas las cosas 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 ¿Qué es lo que se llama? No, 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 no. ¡Gracias! 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 Un saludo desde ahí De hola, desde la selva, un saludo, un beso, mándales un beso, ántico, ántico beso. Cuidado, tira, tira. Espérame, espérame. No queda el camino, ¿no? Cuidado. ¿Cuánto muevas, Mari? No queda el camino. No queda el camino. No queda el camino. No queda el camino. Espérame... Espérame... Gracias. 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 ¿Cómo ves? Una jicamota ahí va. ¿Te dice? Ya ven, pues ya. Jicamota. ¡Halo! ¡Ah! ¿La jicamota? ¿Qué tiene, chef? Pasó una chica mamá. ¡Ja, ja! 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 ¡Gogen! ¡Hehh! Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video